¡Bravo! ¡Se hizo justicia! ¡Bravo! Mientras los familiares de la víctima aplaudían por el fallo, quienes acompañaban al sentenciado Luis Salamanca recibían con ira resignación el veredicto de la justicia. Los jueces del Tribunal Oral condenaron a 15 años un día de cárcel. Al autor del hecho de sangre ocurrió la madrugada del 17 de septiembre del año pasado en la población Pedro Aguirre Cerda. Según la justicia, actuó con violencia y ensañamiento contra Rodrigo Villaruel, a quien apuñaló acusándolo de haber discutido con su hermana. La pena que se impuso coincide con lo que al menos era la pretensión nuestra, como fiscalía, en atención al grave hecho ocurrido ese día de septiembre y que le costó la vida a esta persona. Por lo tanto, ahora esperaremos los pasos que seguramente serán en la corte. Al término de la audiencia de comunicación de sentencia hubo insultos a la polora de la víctima por parte de una mujer que abandonó muy molesta al tribunal. La causa puede llegar a la corte de apelaciones con un recurso de nulidad.